Pues mira, por ejemplo, esta casita de chocolate, una maravilla que han creado este año para ilusionar desde un pueblito muy chiquitito, desde ferias, iluminan e ilusionan las calles de cerca de 200 pueblos de Extremadura y gran parte de Andalucía, con motivos como este que estamos viendo. Marcelo, muy buenas tardes. Buenas tardes. Las novedades este año son claras, motivos que estén en el suelo, que podamos disfrutar de ellos. Claro, la tendencia es esa, que la gente pueda hacerse fotos y compartirlo en las redes sociales. Como por ejemplo, los árboles que estamos viendo, la Mini y Miki que están ahí detrás. Nosotros pasamos por aquí, Marcelo, porque la gente quiere hacerse fotos, selfies de todo lo que estamos viendo, esta estrella magnífica, grande. Si vamos a un dato que a mí me encanta contar, es cuánto nos gastamos los extremeños en luces de Navidad. ¿De cuánto estamos hablando? Pues más o menos la media de los ayuntamientos que llevamos nosotros son unos 5 euros por habitante. 5 euros por habitante, por echar cuenta desde casa que un pueblo de mil habitantes como ferias, pues se gastan 5.000 euros. Mira esta cuadriga preciosa también. Le vamos a pedir a mi compañero Ismael que se acerque por aquí, porque esta cuadriga la lleváis haciendo durante todo el año, porque aquí se trabaja todo el año. Esto es fantasía pura, como ha dicho mi amiga, mi compañera María Ángeles y tú, Juan Pedro. Compañera y amiga. Fantasía de Navidad ahora. Sí, nosotros aquí desde ICD estamos 17 personas trabajando todo el año para la Navidad. Pasa por aquí, Marcelo, porque vamos a ver motivos que también se han creado este año, como por ejemplo, los tres reyes magos, el reno, los camellos, todo está aquí dispuesto para que cualquier persona puede hacerse con ellos, porque trabajáis con alquileres e incluso con ventas. Sí, aquí tenemos una pequeña exposición de los 3.000 arcos que tenemos en alquileres. Preferimos que vengan los ayuntamientos y los clientes a verlos aquí, porque así se hacen una idea de las proporciones, de los colores. Y, por ejemplo, en LED, puntos LED, ¿cuántos kilómetros de puntos LED puede haber? Madre mía. Bueno, habría que hacer una media, pero teniendo en cuenta eso, que tenemos unos 3.000 arcos y cada arco puede oscilar entre 1.000 o 3.000 puntos de luz, sería una buena cantidad. Pues echar cuenta, compañero, Juan Pedro, me voy a quedar, muchísimas gracias, Marcelo, por estar esta tarde con nosotros. Tenemos que decir una cosa, de aquí, Juan Pedro, nos vamos a colocar las luces de Navidad, que lo veremos mañana. Me monto aquí en la cuadriga, que yo no me puedo ir de aquí sin montarme en la cuadriga. Gracias, Ramón. Chao, chao, que estamos en la Navidad ya pronto. Venga. Chao.